Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer una manualidad de reciclaje con papel de periódico de revista de lo que queráis, es este bolso, un bolso de mano, como veis está muy chulo y que está hecho completamente con papel de periódico, no he querido ponerle forro para que se vea en el interior de que es el bolso, espero que os guste, es un trabajo muy fácil y que como veis queda genial, queda muy bonito, vamos a verlo, mirad, lo que vamos a hacer en primer lugar es coger papel, coger el papel de las revistas y lo vamos a doblar en tres partes, porque así nos va a salir el tamaño exacto para que podamos hacer las tiras, lo cortamos con un cuchillo, con un cúter, un cuchillo afilado, la verdad es que funciona muy bien y va muy rápido y una vez que tenemos las tres tiras que nos saldría de cada hoja de papel, de cada hoja doble, pues lo que hacemos es doblarlo de esta manera, metemos hacia el centro lo que serían los extremos, los bordes, así y lo volvemos a doblar, es facilísimo, ahora lo que estoy haciendo es ponerle pegamento, yo le he puesto pegamento casero para no gastar, pero bueno, lo podéis hacer con cola o como queráis, os dejo el enlace al pegamento casero por si os interesa, lo que estoy haciendo es unir de dos en dos las hojas, de esta manera, así, para que nos quede una tira lo suficientemente larga, bueno, una vez que ya tenemos las tiras cortadas y pegadas, lo que hacemos es, pues como veis hemos puesto cinco tiras, como son unos dos centímetros y medio o así de ancho cada tira, pues así nos da el tamaño correcto, metemos otra tira en el centro, en la parte del centro y le vamos a poner pegamento en todas las zonas en las que se une, es importante porque esto es la base del bolso y como es lo que más va a sufrir es importante que quede bien fuerte, así que aquí sí que vamos a poner en todas las tiras, en todas las uniones un poquito de pegamento y ahora empezamos a meter nuevamente tiras a un lado y al otro para que esto nos quede centrado, le ponemos pegamento y fijaos, esto es interesante, mirad, veis como están puestas, veis que hay una distancia entre una tira y otra, pues esto está mal, hay que procurar que queden bien unidas, que queden muy juntas unas a las otras, cuanto más juntas queden más fuerte va a ser el resultado y mejor nos va a quedar el trabajo final, nada, nos dedicamos a meter tiras para hacer pues el ancho del bolso que queremos, que nos interese bien, una vez que ya las tenemos todas, ahora vamos a pasar a hacer lo que serían las paredes del bolso, ¿cómo se hacen? empezamos exactamente igual que hemos hecho antes, pero desde uno de los extremos, ¿vale? esta primera tira es la más difícil, luego ya va todo junto y lo que hacemos es que vamos uniendo los distintos laterales del bolso con esta tira, ¿veis? en vez de dejar el sobrante a un lado, pues no, lo estamos utilizando para ir entretejiendo así las distintas tiras, así lo que vamos a conseguir es que empiece a subir, que en lugar de tejer en plano empecemos a subir hacia arriba, como aquí ya se me ha terminado la tira, pues lo que hago es dar un poquito de pegamento, una pinza y unirlo a otra tira más, ¿veis? aquí ya hemos hecho lo que sería la primera tira y ya empiezan a quedar los papeles pues hacia arriba, ¿eh? a partir de aquí, ¿veis? me estoy ayudando con unas pinzas porque la primera tira ya os digo que es un poco más complicada, a partir de aquí el trabajo es súper sencillo, vamos a seguir entretejiendo de la misma manera, ¿eh? por donde antes lo he puesto por arriba, pues ahora lo pongo por abajo, pues hasta conseguir la altura del bolso que nos interese, como veis voy poniendo pegamento, pues aproximadamente en la mitad de las uniones, ¿eh? aquí no es necesario que sea tan grande la fuerza del bolso, ¿eh? aunque cuanto más mejor. Bien, una vez que ya hemos conseguido la altura que queremos lo que hacemos es que vamos cortando los sobrantes, bien, los que quedan por la parte de atrás los cortamos al ras, ¿vale? y los que quedan por la parte de delante como veis lo que hacemos es que dejamos 2 o 3 centímetros y así hacemos un doble, así, de esta manera nos va a quedar bien fuerte y no se nos va a deshacer, me voy ayudando nuevamente con el tema de las pinzas para que se vayan pegando bien, ¿veis? este que está por la parte de detrás lo corto al ras y el anterior pues lo he cortado con 2 o 3 centímetros y he hecho la vuelta. Bueno, esto lo vamos a hacer en 3 de las paredes del bolso, ¿vale? en la cuarta la vamos a dejar y vamos a seguir entretejiendo porque va a ser finalmente la tapa del bolso, ¿eh? así, lo vamos entretejiendo hasta llegar pues a la parte de arriba, ¿eh? o en fin, si quisierais hacer un modelo distinto lo tendríais que ir adaptando, pero vamos, es muy sencillo y para el modelo que estamos haciendo hacemos eso, cortamos, recortamos 3 de los laterales y la cuarta lo vamos entretejiendo hasta llegar arriba. Una vez que llegamos arriba haremos exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿eh? vamos a rematar nuestro bolso cortando al ras o bien doblando, teniendo siempre la precaución de que en este caso nos va a quedar justo al revés, con lo cual vamos a tener que meter hacia adentro, ¿eh? lo que doblemos lo vamos a doblar hacia adentro para que luego no se vea, ¿veis? así sería como nos iba a quedar la tapa. Bien, pues pasamos rapidito estas imágenes y ahora le vamos a dejar que se seque, es importante que se seque del todo, una vez que está ya seco, ¿veis? ya va adquiriendo su forma, ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar al tratamiento, ¿qué vamos a hacer? vamos a coger cola, cola blanca de carpintero de la mejor calidad que podamos tener, ¿eh? y la vamos a mezclar con un color, en este caso he puesto una témpera, puede ser un acrílico, como queráis, pero hacerlo con cola, no lo hagáis con una pintura cualquiera porque la cola lo que va a hacer es que le va a dar resistencia, le va a dar fuerza y además lo va a endurecer, ¿eh? va a hacer que el bolso pues sea mirad, ¿eh? casi casi como si estuviésemos tratando pues con un producto de cuero o de, en fin, de algo duro. Le vamos a dar por toda la superficie y lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco le vamos a dar una segunda capa, ¿eh? de esta manera va a quedar muy fuerte, va a quedar muy bien y no se va a notar para nada que es papel, de hecho he dejado como os decía la parte de dentro porque me apetece poder decir mira es de papel. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es rematar el trabajo con betún de judea. Ya sé que algunos me decís que no encontráis betún de judea por ninguna parte pero no os preocupéis porque dentro de unos días vamos a hacer la receta casera del betún de judea para que podáis trabajar todos con él y además es sorprendente y facilísima de hacer. Lo que hacemos es, como en otros trabajos, vamos haciendo pintando un trocito, solo un trocito con betún de judea y lo vamos retirando con un trapo. Puedes retirar todo el que quieras. Si te parece que queda muy oscuro, pues frotas más y retiras más. Si te parece que te ha quedado demasiado claro, puedes volver a darle. Es un producto muy agradecido que deja un brillo, fijaos que brillo tan estupendo y que además protege mucho el producto final. De hecho, en la antigüedad el betún de judea lo utilizaban en los barcos para proteger los barcos. Fijaos que bonito, que bonito, que bonito y que color tan precioso nos ha quedado. Lo dejamos secar y ya estamos terminando. Lo que estoy haciendo es para ponerle el asa, le estoy poniendo unos ojetes que no tienen ningún misterio, pues con una maquinita, también se puede hacer con un martillo si no tuviésemos maquinita. Pero bueno, esto lo venden en las ferreterías y son super baratísimos y tienes para un montón de tiempo. Pero vamos, aprietas y se hace un agujerito y se queda ahí el ojete metálico que nos va a proteger el agujero para que no se nos rompa. Y nada, le estoy metiendo una argolla para poner un asa. En este caso he puesto un asa, bueno, pues porque tenía un asa de un bolso anterior, pero también se podría quedar, en principio mi idea, pues poner una cadenita. Si le pasásemos una cadena en la que entretegiésemos una cinta o un lazo del mismo color que el bolso, quedaría genial también. Lo digo porque si no tienes asa, pues no es necesario. Aquí le estoy poniendo un cierre de estos magnéticos, que nada, es hacer el agujerito, meterlo, y ahora para disimular la parte del cierre, le he pegado encima con cola un arete, un pendiente que estaba desparejado. Como veis es facilísimo, queda muy bonito, os dejo las fotos, espero que os suscribáis si no lo habéis hecho, que me comentéis, que me deis like, que lo compartáis con amigos, porque las cosas cuanto más gente las puede ver, pues es más interesante y más personas aprenden las cosas. Y bueno, os espero en el próximo vídeo. Venga, un beso.